¿Qué querés que te diga? Bueno, Chingu, para reiterarle a la gente, ¿cómo mañana se hace la inauguración ahí en la Secretaría de Turismo y Cultura? Se hace la inauguración ahí en la Casa de Turismo y Cultura, que es la 9 de julio y la 12. Que viene el presidente de la ASA, García Revin. Que viene el presidente de la ASA, el marketing de Vílagon, que son los organizadores. Así que, y después arranca el 3 y 4 de enero en la playa náutica y en esta, donde esté la mejor ola. Ajá. ¿Y el horario qué es? ¿De las 10 de la mañana? Desde las 8 de la mañana hasta que dé el sol, viste, todo el día. ¿Las baterías de cuántos son? Son de 20 minutos las baterías y tenés un máximo de 15 horas para agarrar y puntean las mejores dos solos. ¿Y cuántos entran en cada batería? ¿Cuántos por el competidor? Y puede ser que entran de a 4, de a 3. Eso depende cómo está organizado el fixture del campeonato. ¿Es este de damas y caballeros, no? Este sí, no, es solamente juniors y menores. Menores, juniors y menores. El de damas se hace un poquito más adelante, también, en la playa donde esté la ola. Bueno, gracias Chico y suerte. Bueno, muchas gracias Chico. Gracias Chico. Gracias Chico.